Vale, tier list, jugadores de Dinazoma Japón Esto va a estar muy potente y de nuevo Subjetividad al máximo, ¿vale? Subjetividad al máximo Esto es, desde mi opinión, al máximo, 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 máximo Lo recuerdo siempre antes de la tier list porque después la gente se me caga encima Y no quiero tener más mierda encima, ¿eh? Suficiente ya con vivir esta vida de mierda que nos ha tocado, ¿eh? Suficiente ya, ¿eh? Vamos a hacer la tier list, vamos a hacer la tier list porque ya me cago encima, ¿eh? Me cago encima Vamos a empezar, ¿vale? Porque me voy a hacerlo así, de los que menos me gustan a los que más me gustan Cuidado Cuidado, ¿vale? Cuidado Eh... vale Je Empecemos, evidentemente, con Todd, ¿vale? Con Todd Con el señor Todd, ¿vale? Que nos vamos a cagar encima suya, ¿vale? Así que Todd, literalmente, me Me, Todd, lo siento mucho, Ted Me siento mucho, Todd Eh... y por eso, estoy diciendo, Todd va en mí, ¿vale? Va en mí Después Ya partiendo de esta base, ¿vale? No va a ir nadie a la galicia de Todd porque es posible que hay que caer tan bajo como Todd, ¿no? Al final, una cosa lleva a la otra y pues eso Después, ok, te pongo, eh... Te puedo poner a Sanford, ¿vale? Por ejemplo Eh... a lo mejor te puedo poner a... A Thor, ¿vale? Te puedo poner a Thor, ¿vale? Después te puedo poner aquí también, a... a... a lo mejor A... No sabía decirte, ¿eh? Porque, a ver, en esta tier list Tenemos en cuenta al personaje en general O a lo que es en Inazuma Japón, ¿no? Solo si es que sea en Inazuma Japón, ¿no? Bueno, Todd y Inazuma Japón en el Raimond de War siempre me irá en la lista de abajo, ¿no? Así que... Eh... da un poco igual En fin Eh... vamos a poner... Eh... 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 En Good Bueno Bueno, a Archer, ¿vale? A Archer lo ponemos aquí Supone que Archer soy yo, ¿vale, chavales? Supone que Archer soy yo Me salió en un test En un test Bastante curioso No soy Archer, ¿no? Ja, ja, ja En fin Eh... a Archer aquí, ¿vale? Que también está bien Vale, después Good Bueno Bueno, vamos a Jordan Jordan me mola A Harley Vale Scotty Austin Está bien Y... bueno Creo que ya los que están abajo Ya los que están abajo Me la ponen muy dura, ¿eh? Cuidado ¡Uf! Es que no sabía separarte, ¿eh? Mira Te voy a poner aquí a Caleb Porque Caleb me gusta muchísimo Es muy, perdón Muy bueno Me gusta muchísimo Chu También me gusta muchísimo Eh... Jack también me gusta un montón Xavier también Te pondría aquí También a Nazan, ¿vale? Al nivel de esta gente Porque Todos estos me gustan a... A la par Y sinceramente Eh... Arriba Te pondría esta gente, ¿eh? Si, si Si, si, si Es que Mark Eh... Mark O sea, Mark en sí Como de las personas Míos favoritos No está O sea Me gusta muchísimo Me encanta El punto Mark Evidentemente Mark Es Dios Pero Eh... En este tipo de tier list Por ejemplo Si me necesito estar arriba Porque se refiere en la zona de Japón No sé qué Entonces te la pongo arriba, ¿vale? Pero En otro tipo de tier list Pues a lo mejor Como de personajes favoritos Porque es muy, 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 muy Muchísimo más subjetivo Que esta tier list Pues al final Te la pongo Eh... Te la pongo a lo mejor En casi Dios Casi favorito, ¿no? Pero aquí Se merece estar ahí, ¿no? Kevin Kevin No ha hecho tanto bien en la zona de Japón Pero es que Kevin es calvo, ¿vale? Kevin Evidentemente Eh... O sea Kevin Kevin, evidentemente Por favor Por favor Kevin Kevin es calvo Kevin 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 arriba Por favor Después Sound Sound Es de Es... Bueno Fue mi persona favorito por mucho tiempo Lo fue por muchísimo tiempo Y... Eh... Para mí se merece estar arriba O sea Sound Eh... Te quiero Te adoro Te amo Esas cositas, ¿vale? Axel Se merece estar arriba también Axel Te quiero Y Darren, ¿vale? Darren Yo sé que mucha gente a Darren Se la pela O sea, Darren se la pela Y Darren lo odia Pero a mí Darren me gusta muchísimo Le tengo mucho cariño De la Zoom Eleven 2 Y Darren me mola Darren me mola Por su esfuerzo Y superación En todo, ¿no? O sea, Darren Es la picha, ¿vale? Es la picha Y es lo que tiene, ¿vale? Es lo que tiene Y... Pues eso Pues eso Esa sería mi tier list ¿Vale? De... Eh... Y no sumas Japón Y ya estaría Voy a guardar la imagen, ¿vale? Porque Después para la miniatura Para YouTube Y tal, ¿no? Pues mola, ¿no? Y... Pues eso Te venda Tier list De Inazoma Japón Y esas cositas, ¿vale? Y... Y... Pues eso pichea Pues eso Está en la teoría Está en mi opinión Eh, Caleb arriba No, no, no Caleb A lo mejor en tu tier list Puede estar arriba Pero para mí Está en casi, casi arriba O sea, me gusta mucho Pero... Pero no Pero no No está arriba en mí No está arriba Cosas que pasan